La ballena azul, o rorcual azul, es un cetáceo de la familia Balaenopteridae. Con un tamaño promedio de 24 a 27 metros y un peso de entre 100 y 120 toneladas, es el animal más grande del planeta. Se han registrado ejemplares que superan los 30 metros y pesan 170 toneladas, convirtiéndola en la criatura más grande que jamás haya existido en la historia de la Tierra. El cuerpo del mamífero marino es largo, estilizado y de color gris azulado en el dorso, aclarándose en la zona ventral. Hay tres subespecies reconocidas, ballena azul del norte, ballena azul antártica y la ballena azul pigmea. Existe incertidumbre sobre una posible cuarta subespecie en el Océano Índico. Hasta el siglo XX, las ballenas azules eran comunes en todos los océanos. Sin embargo, fueron cazadas casi hasta su extinción durante más de 40 años, lo que llevó a su protección en 1966. Un informe de 2002 estimó su población entre 5.000 y 12.000 ejemplares globalmente, aunque estos números podrían ser conservadores. La población más grande antes de la caza comercial estaba en la Antártida con aproximadamente 239.000 ejemplares. Hoy en día, las principales concentraciones reducidas se encuentran en los Océanos Pacífico Nororiental, Antártico e Índico, con grupos más pequeños en el Atlántico Norte y el Hemisferio Sur. Las ballenas azules, debido a su inmenso tamaño, son difíciles de pesar en su totalidad. A menudo se despedazaban antes de pesarlas, lo que llevaba a una subestimación del peso real por la pérdida de fluidos. Aunque su tamaño promedio es de 24 a 27 metros y su peso oscila entre 100 y 120 toneladas, el ejemplar más grande registrado medía 33.63 metros. La longitud validada científicamente más grande fue de 29.9 metros y el ejemplar más pesado, una hembra, pesó 173 toneladas. Las ballenas azules del hemisferio sur suelen ser más grandes que las del norte, y las hembras son más grandes que los machos. Es el animal más masivo que jamás haya existido en la Tierra, superando a cualquier otro ser, ya sea actual o extinto. Es más pesado que el Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande conocido, cuyo peso se estima en 77 toneladas. También supera en tamaño al pez extinto Leetsichtis. A pesar de las dificultades para obtener fósiles completos y estimaciones exactas, todos estos seres son menores que la ballena azul. La lengua de la ballena azul pesa alrededor de 2.7 toneladas y su boca puede contener hasta 90 toneladas de comida y agua. A pesar de ello, no puede tragar objetos más grandes que una pelota de playa debido a las dimensiones de su garganta. El corazón de la ballena azul es el más grande conocido de cualquier animal, pesando hasta 600 kilogramos, y su aorta mide unos 23 centímetros de diámetro. Al nacer, las crías ya miden entre 7 y 8 metros y pueden pesar tanto como un hipopótamo adulto, alrededor de 2.700 kilogramos. Tiene un cuerpo largo y esbelto, con una cabeza grande y plana que constituye un cuarto de su longitud. Posee una cresta desde los espiráculos hasta el rostro y entre 300 y 400 barbas en cada lado de la boca, que miden alrededor de un metro y son especialmente anchas. Cuenta con 55 a 88 surcos en la garganta que ayudan a expulsar el agua tras alimentarse. Su aleta dorsal es pequeña y se ubica hacia el final del cuerpo, variando en forma. A diferencia de otros misticetos, al respirar, expone más su espalda y espiráculo fuera del agua, lo que la distingue en alta mar. Antes de sumergirse, la ballena azul suele mostrar su aleta caudal. Al respirar, expulsa un chorro de vapor de agua que puede llegar a medir entre 6 y 12 metros, visible desde lejos en días tranquilos. Su capacidad pulmonar es de 5.000 litros y, como otros misticetos, posee un espiráculo doble con una prominencia mayor que otros sorcuales. Las aletas pectorales de la ballena azul son puntiagudas, midiendo de 3 a 4 metros, siendo grises en la parte superior con un borde blanco y blancas en la parte inferior. La cabeza y la aleta caudal son generalmente grises. El grado de moteado en su cuerpo varía entre individuos, con algunos presentando tonos que varían entre azul oscuro, gris y negro. El vientre puede tener un tono grisáceo o amarillento debido al contacto con microorganismos en aguas frías del Antártico y otros océanos. Pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora cuando se sienten amenazadas, pero normalmente se desplazan a 22 kilómetros por hora. Al alimentarse, su velocidad es de entre 2 y 6.5 kilómetros por hora. Suelen vivir solas o en parejas, pero a veces se encuentran en grupos de hasta 7 individuos. En áreas con abundante alimento, se han visto grupos de hasta 60 ballenas juntas. No obstante, no suelen formar grandes grupos como otros misticetos. Las parejas adultas suelen estar compuestas por un macho y una hembra, y se han observado juntos por largos periodos, aunque algunos machos tienen múltiples parejas a lo largo del tiempo. Las ballenas azules se alimentan principalmente de krill, aunque también consumen pequeñas cantidades de copépodos. Un adulto de ballena azul puede consumir hasta 40 millones de krill al día, ingiriendo hasta 4 toneladas en temporadas altas, aunque se han registrado consumos de hasta 8 toneladas. Necesitan aproximadamente 1.5 millones de calorías diarias. Suelen alimentarse a más de 100 metros de profundidad durante el día y en la superficie durante la noche. Sus inmersiones duran entre 5 y 15 minutos, pero pueden llegar hasta 36 minutos. Se alimenta filtrando el agua. Al abrir su boca, ingieren agua y krill, luego cierran sus mandíbulas y expulsan el agua, reteniendo el krill con sus barbas. Aunque su dieta principal es el krill, también pueden consumir peces pequeños, otros crustáceos y calamares. Se aparean desde finales de otoño hasta finales de invierno. Las hembras paren una vez cada 2 o 3 años tras una gestación de 10 a 12 meses. Al nacer, la cría pesa cerca de 3 toneladas. Consume unos 380 litros de leche diariamente, ganando alrededor de 90 kilogramos al día y se destetan a los 8 meses, habiendo duplicado su longitud. Alcanzan la madurez sexual a los 5 años, con los machos midiendo unos 20 a 21 metros y las hembras entre 21 a 23 metros. La madurez física en el hemisferio norte se alcanza a los 24 metros para los machos y 25 metros para las hembras. Se estima que pueden vivir hasta 80 años o más. Los varamientos de ciertos animales en la costa son raros y las varadas masivas aún más. Cuando esto ocurre, capta la atención pública. En 1920, una ballena encalló cerca de Bragar en las hébridas exteriores de Escocia tras ser herida por un arpón de un barco ballenero. Dos huesos de esta ballena se exhiben en nubes como atracción turística. Estos fascinantes animales, debido a su gran tamaño y fuerza, tienen pocos depredadores naturales, siendo la orca una excepción. Hay evidencia documentada de ataques de orcas, con estudios que indican que en el Mar de Cortés, al menos el 25% de los ejemplares adultos presentan cicatrices por estos ataques. Un caso en Baja California registró la muerte de un ejemplar debido a orcas y un reportaje en National Geographic mostró a un adulto gravemente herido por ellas. Aunque las orcas pueden atacar y matar a estos animales, la tasa de mortalidad por estos ataques es incierta. Estos animales pueden resultar heridos o incluso morir debido a colisiones con grandes buques o al quedar atrapados en redes de pesca. El aumento del ruido humano en el océano, como el sonar, interfiere con sus vocalizaciones, afectando su comunicación. Además, enfrentan amenazas humanas como la acumulación de químicos como los bifenilos policlorados que ingieren al alimentarse y que pasan a las crías a través de la leche materna. El calentamiento global provoca el derretimiento acelerado de glaciares y permafrost, aumentando la cantidad de agua dulce en los océanos y amenazando la circulación termoalina. Las ballenas azules, al igual que otros cetáceos, son migratorias y basan sus rutas en la temperatura oceánica. Si esta circulación cambia, afectaría a sus patrones migratorios. Además, el cambio en la temperatura del océano y la salinidad podría alterar la ubicación y abundancia del krill, su principal fuente de alimento. En un mundo en constante cambio, es esencial reconocer cómo nuestras acciones, como el calentamiento global, afectan directamente a majestosas criaturas como las ballenas azules. Estos gigantes del océano, que han navegado por nuestras aguas durante millones de años, ahora enfrentan desafíos sin precedentes debido a la actividad humana. Es nuestra responsabilidad tomar medidas para protegerlos y conservar el delicado equilibrio de nuestros océanos. Si te ha interesado este tema, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video para concientizar a más personas.